La verdad que es un gusto estar recibiendo a la gente de la empresa Ramián, con su propietario, con Mauro, tuvimos dos meses. Hace 60 días aproximadamente tuvimos una conversación. También hoy tenemos quien nos acompaña, el señor Vicepresidente de ANCAP, y Diego Udurán. Y ustedes saben que como prioridad absoluta, más allá de los quehaceres de la Intendencia, que vaya que si son muchos y los estamos haciendo, había un mandato expreso que fue un compromiso justamente de todo el proceso que terminó derivando en que nosotros estemos sentados acá, en ocuparnos de la prioridad número uno para el departamento, que es el empleo de los sanduceros. De hecho, en el propio presupuesto hemos incluido alguna norma que nos habilita, más allá de que ya estamos facultados por la ley 9515, que la Intendencia celebrara acuerdos para generar sinergias con los públicos y con los privados, para de esa forma facilitar la erradicación, la instalación y la puesta en marcha de procesos y proyectos que terminen impactando en la economía local, generen el desarrollo y a la postre generen el empleo. Obviamente que acá hay dos formas de ver la actuación de la Intendencia. O sea, si buscamos en los textos legales seguramente no vayamos a ver un párrafo que dice es responsabilidad del Intendente generar trabajo en el departamento. Hay alusiones, hay distintos giros en distintas normas que lo sugieren, pero la realidad no se impone de que eso sí sea hoy por hoy un mandato, más allá, repito, de las cosas que normalmente tenemos que ocuparnos de forma diaria. Pero el tema del empleo es la principal preocupación. Y decía, hay dos formas de encarar esto. Una puede ser quedarnos sentados acá, esperar que nos toquen el timbre y ver quién viene y qué pide o qué no pide y qué viene a ofrecer. Ese ha sido históricamente un poco el formato, el rol de la Intendencia en cuanto a buscar inversiones, salvo honrosas excepciones de las que por suerte también fuimos parte. Y la otra es salir a buscar, salir a buscar, ofrecer, vender el departamento, hacer que aquellos que quizá tengan un interés pequeño generen más interés y obviamente terminen tomando como decisión radicar su emprendimiento, creer en el departamento y eso también habla de la creibilidad que tiene que tener no solo la institución, sino todo el departamento, porque esto no es solamente a fuerza de la Intendencia. Hay que generar una sinergia entre una cantidad de actores públicos y privados para que las cosas pasen. Hace algunas semanas hablábamos de que logramos que gente, incluso inversores argentinos, se instalaran, emprendedores argentinos se instalaran en Paisandú. Y estamos trabajando por otras cosas que son incluso mucho más ambiciosas. Pero esto no es un tema de cantidad. O sea, quien crea que en Paisandú va a venir una industria mañana y va a dar 3.000 fuentes de trabajo y va a resolver el problema del desempleo, señores, están lo equivocados. Esto es un trabajo de todos los días y suman los que ponen uno, los que ponen cinco, y los que ponen 50 y los que ponen mil. Seguramente vayan a sumar mucho más los que ponen de a uno, de cinco y de diez, que a veces esas cifradas expectativas que hasta ahora no se han complementado de que venga uno a poner una gran industria. Pero lo de hoy, sinceramente, lo que vamos a estar haciendo dentro de unos minutos es vamos a estar firmando un convenio, uno de algunos más que vienen también, con una empresa, en este caso con la empresa Ramián. La empresa Ramián se dedica a la fabricación y suministro de servicios vinculados al hormigón, en donde ellos trabajaban exclusivamente en la zona metropolitana, y quizás algo en Maldonado, tengo entendido. Y, bueno, estaban explorando las posibilidades de expandir su negocio al norte del Río Negro. Y en alguna de esas conversaciones, justamente, cuando tuvimos una sola conversación con el propietario de la empresa, le hemos ofrecido todo lo que ellos precisaran para que se instalaran en nuestro departamento. Y así fue que comenzamos a conversar, y la verdad que con la gente de la Dirección de Desarrollo se sigue avanzando, al punto de que hoy vamos a estar firmando este acuerdo. ¿Para qué? Para que esta empresa se instale en Paisandú, para generar una inversión que va a estar y va a superar seguramente los 800.000 dólares, para estar generando mano de obra en un principio, en un entorno cercano a las 20 personas, y después conforme vaya creciendo, evidentemente, esperemos que siga creciendo, que les vaya muy bien, y aparte de que pueda seguir derramando la economía local. Obviamente esto es parte de un círculo virtuoso, en donde todo lo que ellos van a consumir se va a consumir en el departamento, en donde van a comprar y van a contratar servicios conexos a lo que es su empresa, en el departamento, así que de esto hablábamos justamente de la actitud. Hay una cuestión de actitud, es, repito, quedarnos sentados acá y esperar que alguno toque timbre, o salir a buscarlos. Y bueno, los hemos salido a buscar, hemos encontrado gente muy seria con la que hemos dialogado, con la que nos hemos encontrado en acuerdos, acuerdos que hoy vamos a estar firmando. Vamos a estar poniendo incluso, cuando el 26 de noviembre pasado dijimos, cuando asumíamos que la Intendencia iba a poner lo que tenía que poner para generar que este tipo de empresarios crean en Paisandú, hoy es un hecho de eso, hoy estamos poniendo, la Intendencia está poniendo un bien inmueble que tenía en desuso para permitir que esta empresa se instale, no lo hace incluso de carácter gratuito, ellos van a pagar por ese inmueble, pero es una facilidad que se les da también para que esto se viabilice. Así que, estamos muy contentos por eso. Acá, con lo que se viene haciendo, con esto y con otras cosas que vamos a seguir comunicando, se empieza a mover la rueda de lo que tanto hablamos y de la necesidad más importante. Hoy no es casual la presencia del Vicepresidente de ANCAP, porque esto tiene un impacto conexo que no es menor. En momentos en donde sabemos que tenemos que seguir defendiendo la industria local, la industria nacional, el cemento nuestro, el cemento Portland de ANCAP, en donde Paisandú, obviamente, hay una fábrica que es lo que nuestro principal desvelo es que siga funcionando y que mejore sus condiciones. Bueno, la empresa Ramián también ha celebrado un acuerdo con la gente de Cementos del Plata y con ANCAP, donde va a estar consumiendo cemento nuestro, nuestro cemento incluso, que se genera acá. Así que, por dos razones, es muy bienvenido este convenio y este acuerdo que vamos a celebrar con la empresa Ramián. Porque han decidido creer en Paisandú y porque a su vez van a consumir producto, en este caso, el principal insumo que van a tener, que es el cemento, también de ese acuerdo al que han arribado con ANCAP. Así que, señores, bienvenidos a Paisandú. Espero que les vaya muy bien, como todos sus emprendimientos que comiencen a ser acá y que esto sea el primero de muchos. Como santuceros estamos contentos. Así que, en los próximos 60 días, ellos van a empezar a desembarcar con lo que es maquinaria, bueno, obra civil y demás cuestiones para ver dentro de poco tiempo ya ver ese emprendimiento encaminado. Buenos días a todos. Señor Intendente, gracias por recibirnos. Quiero agradecer a usted y a todo el equipo técnico que realmente fue un muy buen acuerdo que defiende muy bien el departamento, el acuerdo justo para las partes. Estamos muy contentos de estar acá. No solamente es importante llegar a este departamento con su gente, con la inversión, sino hay una inversión que no se ve y es la capacitación de gente en rubros que hoy no estaban existiendo. Preparar bombistas, mixeros, laboratoristas, idóneos profesionales donde en esta industria no hay dónde estudiar. Acá se aprende el oficio de los técnicos y del personal que traemos del exterior para poder capacitar a estas personas. Confío plenamente en el departamento, en el desarrollo, vamos a hacer base para todo el litoral en Paisandú, como dijo el señor Intendente, como base aquí para expandirnos también a todo el interior, la zona rural. Hay que integrarse, hay que proponer ideas nuevas. Y bueno, en eso nuestra empresa se caracteriza. Fuimos pioneros en plantas de hormigón volumétricas extraídas de Estados Unidos y hemos cambiado un poco la industria facilitando la construcción, autos, construcción, y en gente que realmente sufre mucho, va a ser la casita, las cooperativas, es muy importante para nosotros como empresarios y como trabajadores que supimos agradecerle a la gente de Cementos del Plata, a ANCAP, señor Intendente, y bueno, y espero en breve hacer nuevos anuncios en el departamento. Lo que haya que poner se pone, obviamente, con un sentido de proporcionalidad. A ver, ya dentro de poco tiempo, de pocas semanas o días, esperemos que sean días, vamos a estar anunciando otro convenio de esta naturaleza, en donde la Intendencia, por ejemplo, participó en algún movimiento de suelo o en alguna infraestructura necesaria para posibilitar otro emprendimiento. Entonces, los recursos que la Intendencia tenga y que no comprometa el normal funcionamiento y que sean condiciones indispensables para viabilizar el negocio, la Intendencia pone. Obviamente, en un sentido de proporcionalidad, bueno, es lo que tenga. O sea, puede ser algo que la Intendencia tiene capacidad logística en materia de maquinaria, de movimiento de suelos, si tiene tierra, si hay que hacer obra, lo que sea, se hace eso u otra cosa. ¿Sabes que hay algo que ha hecho esta Intendencia que es muy raro conseguirlo? Agilidad. Y eso, créame, que es mucho más que dinero. Lo que sí es importante es hablar siempre con un criterio de proporcionalidad, ¿no? O sea, nosotros ponemos, y lo que buscamos es apalancar una inversión, que obviamente no pongamos más de lo que va a poner el otro, pero no es un tema ni de más ni de menos, es un tema de impacto, es un tema de cuánto repercute en la economía y en el empleo local. En ese sentido, usted me dice, no le voy a dar un rosario en una lista de lo que vamos a poner, pongámoslo que tengamos que poner. Si hay algo de lo que nosotros no generamos, no producimos, o no tenemos, pero mañana nos dicen, tal empresa necesita esto para instalarse, lo vamos a conseguir. Incluso sacando y poniendo, o sea, es un tema de disposición y de actitud. Si hace algo falta cualquiera para creer y para instalarse en Paisandú, y eso termina repercutiendo en X cantidad de fuentes de trabajo, estamos encantados de poder considerarlo y habilizarlo. Aparte de lo que dice el señor propietario de la empresa, que no es un tema menor. Cuando instalamos la gente del Dorado, por ejemplo, también la gente del Dorado nos dijo, nunca ninguna intendencia se movió con tanta agilidad como la de Paisandú para permitir. Y para los tiempos de ellos, que normalmente no son los tiempos de la administración pública, cada día que pasa es plata que se pierde. Por eso no queremos dejar de ser diligentes en ese tema. Más allá de, obviamente, las conexiones con lo que tenga que ver con habilitaciones públicas, con contactos con el Ministerio, contactos con el Gobierno Nacional o con quien tengamos que hacer para viabilizar eso. Nosotros lo que vamos a ofrecer en el mercado es servicio, calidad y precio. En productos de hormigón, elaboración de hormigón para la gestión de obra, tanto inversiones que van a venir a futuro al departamento, sino también aquel que se tiene que hacer la casita, que es la obra de su vida. Tenemos que garantizar que la calidad del producto en la obra de su vida esté de acuerdo a lo que él espera tener. Hay gente que está toda la vida para tener una casita. Y tiene que poderlo hacer dentro de un precio razonable y con óptima calidad. Entonces, ese es el servicio que va a ofrecer Ramián en esta región, más todo lo que podemos ayudar a caminería, agricultura, establecimientos de agrícola, facilitar el trabajo. Eso es lo que Ramián viene a dar, servicio. El tema de la capacidad, digamos, de respuesta de la empresa, me imagino que debe ser un motivo importante, que lo digo, hay eventualidades de rutas y demás también. O sea, todo eso está comentado. La empresa hoy tiene un capital humano muy importante, más que en maquinaria. Si bien tenemos equipo y una inversión muy grande, tenemos un equipo técnico muy bueno, que podemos trabajar en rutas, puentes. No hay lo que en hormigón no hayamos hecho. Hemos hecho todo. Es una empresa relativamente joven Uruguay, pero con un espíritu de pertenencia de todas aquellas personas que forman la empresa, muy importante. Hemos capacitado a gente y hemos hecho pseudos profesionales. Muy buenos. Se ha reclamado siempre el tema de que la empresa de Uruguay compre el órgan en Uruguay. En este caso, el convenio que firman con ACAP, garantiza que el 100% de lo que ustedes consumen es el órgan a ganero, que es el TAP. Sí, correcto, el acuerdo es así. Ya hace muchos años que venimos trabajando con ACAP, independientemente de las personas. Roche como gerente general desde el día uno que yo comencé invirtiendo en Uruguay. ACAP siempre nos ha apoyado. Es una institución que podemos hablar, que podemos acordar. Y tenemos el respaldo también para Paysandú y desarrollar este mercado mucho más de lo que está. 60 días, lo que estima que pueden estar instalados. Y aproximadamente, si en 60 días pensamos que podemos estar operativos. Vamos a intentar hacerlo tan rápido y tan eficiente como fue la Intendencia y su equipo. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!